Hoy chicos, vamos a testear un nuevo equipo en el PvP de tiempo real Y os tengo que decir que este equipo, gente, me he enfrentado en JP y he perdido Bastantes veces con el equipo de Noel, ¿vale? El equipo tocho contra este equipo he perdido Es muy RNG, pero es muy toca-pelotas Pasa con este y pasa con otros en defensa que más adelante os enseñaré Pero este equipo en concreto, gente, da muchísimo asco Obviamente, si te enfrentas un mono rojo contra este, lo destrozas, ¿vale? O sea que si nos topamos contra mono rojos, yo creo que vamos a perder Pero hay mucha peña que utiliza mono verdes y otros equipos Así que vamos a testear y veremos Al final, todos los equipos tienen counters Y uno de los counters del equipo de Noel es este, sin duda Porque fin real con la velocidad da muchísimo asco Y vamos a testear en el tiempo real a ver qué tal va Os tengo que decir que el mono rojo, con el meta cambiado del daño continuo Mejora bastante más por la bruja, ¿no? Que puede empezar a stackear el veneno, todo esto, sobre todo si evas grey Y se vuelve muy pesado el equipo Y ese daño continuo se acaba notando Así que nada, buscamos partidas Ahora nos van a papear por la carísima Porque es lo típico, ¿no? Crees que va a funcionar y al final no funciona Y te revientan Pero la parte positiva de este PvP Es que no te da recompensas No es como un ranking de por sí muy importante Y es infinito Vale, es un mono verde Parece que la peña utiliza muchos mono verdes Y por eso quiero enseñaros este equipo Fijaos, ese es el típico Aquí, gente, por mucho que Juno sobreviva Y que Mereo sobreviva Si se mueren las supports Os digo yo que poco pueden hacer ¿Vale? Dudo mucho que Mereo nos reviente a todos Y Juno no podrá spamear Así que aquí con Reel Si estuviera Charlotte quitaríamos reducción de daño Pero otra parte positiva es que podemos ir a quitar el buffo de velocidad Y con eso podemos llegar a meter el incremento de daño extra Más bajar la defensa En este caso solo hemos bajado Vanessa Pero yo creo que va a ser suficiente para reventar a casi todos para allá Porque es que bajamos defensa Y además a algunos le incrementamos el daño A los que le incrementamos el daño mueren 100% Vamos a ver qué pasa Sí, fijaos en esto Es una locura Y ahora Es que qué pueden hacer, tío A lo mejor Mereo me revienta No lo sé O quizás Juno también Pero vamos muy protegidos Nada, no nos hace daño Están jodidos Están jodidos Ahora Mereo, gente Va a pegar Pero por mucho que pegue Espero que no me mate Le voy a tirar la ulti a Blackasta Está claro Es lo más inteligente Ok Nada, hemos tanqueado bien Y ahora incluso podemos darle más ataque hasta Para que reviente con los básicos Con la ulti O lo que sea Entonces se ha salido Porque ya sabe que hemos ganado la partida Un poco asqueroso este equipo Pero el counter contra esto Es el mono rojo Porque en el mono rojo Lo que haces es silenciar a hasta Y ya está Básicamente es el que hace daño Si está silenciado no puede hacer nada Y luego con el tuyo lo revientas Pero la cosa es que en el meta que estamos Se utiliza el mono rojo Pero también se utiliza bastante el mono verde Entonces si te topas un poco contra estos Pues está gracioso Hay veces que quiero pelear Y la gente no quiere A veces me rechazan Por la carísima O no sé si se puede ver el CC también del equipo Sí Es complicado a veces pelear contra la peña Es normal Y por cierto Hay mucha gente que se ha quejado de esto De que Oh no Es que me están emparejando contra ballenas No sé qué No sé cuántos Es que gente Está en beta ¿Vale? Esto está en beta Es versión de pruebas Van a recopilar información Para mejorar el PvP A tiempo real Y luego ponen recompensas O lo que sea Ahora mismo es probar ¿Vale? Es un mono rojo Pero no es con Juno sino con Julius y con Noel Súper curioso Cualquier equipo raro que veáis en tiempo real Puede llegar a funcionar Este en concreto no creo Porque nosotros llevamos a Finral Y esa es una gran ventaja Porque podemos hacer esto de por aquí Con Reel podemos bajar defensa Más quizás quitar velocidad a algunos Para incrementarles más el daño Y por llevar a Julius Lo que pasa aquí gente Es que Placa esta no tiene inmortalidad Por lo tanto Creo que nos lo podemos llegar a cepillar con las kill 2 Sobre todo bajando la defensa Está claro Que Reel baja con un 60% Le incrementa el daño Las kill 2 no lo sobreviven Hacemos esto de por aquí Y es un equipo un poco tóxico Es un equipo un poco tóxico Es verdad que quizás el oponente gente No está un poco muy roto Ni mucho menos Pero un poco estáis viendo el potencial que tiene ¿No? No es un mono rojo Es un equipo con Reel verde Y da bastante asco Da bastante pero que bastante asco Y esto en la JPE Me he topado muchas veces en defensa Contra máquinas Y no he conseguido ganar O sea es un equipo muy asqueroso ¿Vale? Y el único counter de los pocos que se me ocurre Es el mono rojo El mono rojo lo he destrozado Porque comienzas con Juno Silencias Blackasta Y ya está Pasamos con más combates Son cortitos Porque realmente Los monos rojos Lo que pasa es que son equipos De rushearte los enemigos ¿No? Esa es la parte positiva Porque las batallas No duran mucho tiempo Pero tenemos aquí un mono verde Con Charlotte Vamos a ver que tal funciona Porque podemos tener mala suerte Y podemos perder O sea que todo es cuestión también De la suerte que tengamos Y aquí gente lleva a Reel Parece que en el tiempo real Reel es bastante bueno ¿No? Porque estoy viendo bastante pena utilizar Y yo la verdad que el tiempo real No juego tanto Imagino que esta gente Ya lo tiene un poco más pulido Aquí viene Charlotte Tiene que tirar la ulti Si o si Y poco puede hacer Realmente ¿No? Reel va a ir por delante De los míos No creo ¿No? Sería muy loco Si pasa eso La verdad No vale Nos hemos adelantado Ok Eso es bueno Ahora tiramos aquí Fijaos Es que ha pegado No tirado la ulti Porque sabe lo que va a pasar Pero es que esto es peor Incluso Porque ahora gente Básicamente Están vulnerables todos Yo creo que habría sido mejor Si hubiese tirado la ulti Pero Si que es verdad Que pocas cosas puedes hacer Vale Eso Eso no me lo esperaba Ok Pues Pocas cosas puede hacer Y es asarnos Transformarnos en barbacoa Pues Aquí vemos un counter Bastante bueno Wow Que locura Nos ha destrozado Gente La papeata Más inesperada Que he visto en mi vida Vale Bien bien O sea que Estamos viendo los puntos débiles De este equipo Y es el tema de las quemaduras Hay que ir con cuidado Contra Mereleona Wow Eso ha dolido Vale Tenemos el siguiente equipo Es un equipo mixto Lleva a Mereleona otra vez A ver La otra estaba Creo que muy chetada Vale Tema de ataque mágico Y por eso Nos ha matado hasta Es que claro Al perder la inmortalidad Eso es lo que pasa Que es vulnerable Y el 30% Se te puede quitar bastante fácil Si Se te lía Claro Van a comenzar con esto Ok Tira enlace Vamos a tirar Las kill 2 terrible Porque parece que Chalote está lenta Parece que no es un equipo Muy potente ¿Verdad? Porque Mereot Tampoco ha pegado muy fuerte Y ahora con Black A esta gente Si no se muere Es porque Mereot Pues tampoco está Muy muy rota Si Fijaos Porque la anterior Tenía tanto ataque mágico Que no sé si teníamos Dos quemaduras Mínimo dos Habríamos tenido La palmamos En cambio Aquí no ha sido eso posible Por lo tanto Yo creo que el enemigo No es tan fuerte Pero igualmente Es bueno Ver esas cosas La verdad Es bueno Porque luego Cuando hagas tiempo real De verdad Si quieras rankear Sabrás los puntos De los puntos débiles Del equipo Y te lo pensarás Dos veces Antes de montar Al final Como podéis ver Cualquier equipo Tiene counter Contra este equipo Puede ser el mono rojo O puede ser también Mereleona Con las quemaduras Si tiene un ataque mágico Muy alto Este equipo Yo creo que es Todo o nada Gente Es All in Esa es la apuesta De este equipo Está divertido Si funciona Pero Si te topas con counters Obviamente Pues te puede llegar A destrozar Aún así Está guay Está guay Me gusta Obviamente No lo utilizaría Tema de Vale Aquí están haciendo Un poco más De lo mismo Tío Pero madre mía Con la gente Encima lleva Baltos Que es incluso Peor Nos van a adelantar Porque Baltos Es mejor que Finral Tema de la ulti Si combinas los dos Ya es fiesta Y de hecho Si queréis En otro tiempo real Os lo enseñaré Gente Pero Este tiempo real Le quiero dedicar a Finral Porque además Lo peor que Va a ser sustituido En el próximo Nah Que gente más guarra Tío Es que míralo Míralo Y lo digo yo Y lo digo yo Sabes Pero Está gracioso Está gracioso Ya valimos Gente Ya está Aquí Básicamente Hemos tomado Nuestra propia medicina Pero peor Porque Se ha puesto Baltos A mi me gusta más Finral Por cierto No ha pegado muy duro Tampoco Imagino que No es un Blackasta Está muy tocho Y eso Creo que no es bueno ¿Verdad? Porque podemos hacer esto Vale Casi Bueno Estuvo cerca Se tenía que intentar Quizás si pegábamos Crítico Espérate What? Nos hemos adelantado Dos veces a Blackasta ¿Por qué ha sido eso? Ah vale Por Finral Hostia Al final Finral es mejor Que Baltos Se viene Confirmado Gente Nah Nah Esto ha sido muy ballena Tío Me siento hasta mal Me siento hasta mal Esto ha sido muy ballena Esto ha sido muy ballena No puede ser Un aplauso para Nam Ha pelado bien Ha pelado bien Lo que pasa que Ha tenido la mala suerte Toparse Con una persona Que está corrupta Mete dinero al juego Pero me ha gustado Su estrategia Si tuviera el Blackasta Más roto Habría funcionado Y me habría ganado Lo que pasa que Es muy clasista Este juego ¿Vale? Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo A ver Es normal Al final Es beta ¿Vale? Te vas a topar Contra Peña Que tiene mucho CC Pero ya os digo Esto lo van a ir arreglando Y se podrá Disfrutar mejor Ahora Contra estos equipos Son Contra los que quiero pelear Y Veremos que tal Porque otra vez Si Mereo Tiene ataque mágico Muy alto Nos puede Llegar a destrozar A base de quemaduras Este equipo Yo creo que En la superior No sirve tanto ¿No? Quizás esa Mereo Gente Era como Megalodon A lo mejor Era demasiado ballena No lo sé Pero veremos Vale Buah Le hemos quitado Casi a todos Le falta A Asta Tío Asta no va a morir Eso es un poco Peligroso No os voy a engañar A ver si no muere Mi Asta Uff Vale No ha muerto No ha muerto Genial Genial Es que Mereo Tío ¿Por qué da tanto asco Mereo? No entiendo Ojo Va a morir por el sangrado ¿Verdad? Creo que sí Va a morir por el sangrado A Asta gente Buah Muy cerca Tío Muy cerca Incluso con la reducción De daño No se ha podido Apenas tanquear La skill 2 Está roto el combo O sea Si lo ejecutas Está fuerte La cosa es Que buena suerte Ejecutando ¿No? Pero Está muy gracioso Vale Y se ha salido Finral se ha quedado Como a uno de vida Algo así Y nada gente Simplemente Os quería un poco Enseñar El tiempo real Con Finral Y Rill Que está gracioso A la vez que hay ciertas partidas Que puedes perder Está claro Al final Todos los equipos Tienen counters Os voy a traer Más equipos Diferentes Vale Vamos a ir testando Cositas Espero que os haya gustado El vídeo Si queréis ver más contenido De Black Cloud Mobile Os podéis suscribir al canal Que tengáis un buen día Y nos vemos en la próxima Chao